Turno para el gran cepillo para recordar Cintia recordar es volver a vivir Escucha esta parranda que dice si ¡Tiene cumpleaños Cintia! ¡Buen foto! ¡Ur loco! ¡Buen foto! ¡Oye! ¡Si! Pero como extraño, como extraño esa mujer Que un día se robó mi corazón Por eso me vendría y sé porque no puedo olvidar Las penas que llevó dentro de mí ¡Mira! Esto se pone bueno Pero como extraño, como extraño esa mujer Que un día se robó mi corazón Por eso me vendría y sé porque no puedo olvidar Las penas que llevó dentro de mí Solo quiero, solo quiero, solo quiero recordarte con querido Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidarte mi amor Solo quiero, solo quiero, solo quiero recordarte con cariño Porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo olvidarte mi amor Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Y ahora seguimos con la descarga musical de Aitonera Eso, escucha Alma de Acero Así se llama el Tegolazo ¡Salud, salud! ¡Seguimos bailando! Desde que te fuiste No tengo más y nada más Duro como una piedra Por esas promesas bonitas y falsas Y lloro por dentro Sin encontrar mis lágrimas Más no puedo odiarte si eres mi vida Todo me hiciste Por aquí Por aquí No te olvidaré Sé que lloraré Aún te sigo queriendo No te olvidaré No te olvidaré Sé que lloraré Aún te sigo queriendo No te olvidaré No te olvidaré Sé que lloraré Aún te sigo queriendo No te olvidaré No te olvidaré Sé que lloraré Aún te sigo queriendo No te olvidaré No te olvidaré Porque siempre serás Mi amor de madrugada Y te lo dice Y te lo dice Cheizo Lavaz Y los amantes A mucho A muchas producciones Mejoro José Luis Para partida chupo Una noche más de amor Te entrego más de rigor Me entrego más de tu querer Yo te di mi corazón Los besos Y caricias Que nos damos Tu compromiso Para que Continuemos Sabes Que por ti Yo estoy muriendo La culpa de todo Es de amor De valgada Y quiero ese amor De madrugada Para que me haga recordar Los momentos tan felices Solo fue una comedia de amor Y quiero ese amor De madrugada Para que me haga recordar Los momentos tan felices Solo fue una comedia de amor Eso Seguimos, seguimos recordando Con estos golazos Echitos de oro Y aquí está la voz De Césitar Gutiérrez Para recordar Junto a las vengativas Vengativas forever Claro Y ahora Dejencita Virgencita Hoy de rodillas Subimos tu perdón Si de infiel Ahora que todo Sudo ese amor Me entrego No puedo vivir Así Perdóname Yo le mande A mi amor Perdóname Prometo Voy a cambiar Te llevaré Un ramo de rosas A mi amor Te quiero Y quiero salvar Vuestro amor Vuestro amor De su mirada Que lleva el alma No puedo resistir No me reclamas Porque yo siento Que se enfría Nuestro amor No existe el calor De ayer De ayer Perdóname Yo le mande A mi amor Perdóname Prometo Voy a cambiar De que paré Un ramo de rosas A mi amor Quiero Quiero salvar Nuestro amor Nuestro amor Sigue la cumbia Así 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 Se hizo la luz Enchufe Enchufe bien Si no te acuerdas Como la quería Si de mal Con el grado Se fue Para siempre Cuando se soñaba Que ella volvía a mi lado Y hizo gozo En anime ¿Por qué no dormí? Ahorita ve a su parálisis No sé Salud Mira 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias Padrino Están llegando Las amizades Con chaleza de querida Que venga a inspirar Pásame la guitarra Que quiero cantar Si me dio una copa De vida Y un sentimiento Mismo del alma Voy a recordar Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Ok Sigue la cumpia El día de hoy Seguimos Recibiendo a cada uno De los amigos Invitados Ya que van llegando Buena Gracias a la Cintia Hoy por su cumpleaños Gente manco inca Choco Buena Chebolitas Ahora es muy tarde Que me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo Tu pierda otra mujer Ella es linda del cariño Que un tiempo Tú desprecias Ahora sigue el camino Que le quites tú Ella es linda del cariño Que un tiempo Tú desprecias Ahora sigue el camino Que le quites tú Sigue el camino Sigue el camino Sigue el camino No me vuelvas a buscar Sigue el camino Sigue el camino Y déjame vivir Sigue el camino 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 Estamos así calentando la primera parte de esta bonita reunión de cumpleaños